Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como siempre, hemos traído temas que tienen mucha connotación e interés del público que nos sigue semana a semana. Y en ese sentido, decimos que la investigación, la generación de nuevos conocimientos, de nuevos saberes, es una de las funciones sustantivas en la academia. Y en ese sentido, es importante que la universidad se mantenga permanentemente en ese rotero. Es decir, creando nuevo conocimiento, buscando nuevas formas de cómo producir mejor, de cómo ser más eficiente con el uso de los recursos sin dañar el ecosistema. En ese sentido, se generan también alrededor de las instituciones educativas, redes y sociedades de conocimiento que propenden a que cada día se haga y se realice más investigación en el sector agropecuario. Este es el tema de hoy, las redes de agroinvestigación. Y para el efecto, pues hemos traído a un directo colega. Él es Ricardo Augusto Luna Murillo. Él es un profesional agropecuario especializado en esta temática. Y además, es miembro de dos redes de investigación con las cuales vamos a estar conversando. Bienvenido, Ricardo. Gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda para compartir con nosotros el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, John. Un placer saludarlo por este medio. También reciban un saludo fraterno y solidario de nuestras máximas autoridades. El doctor, nuestro rector, Fabricio Tinajero. Nuestra doctora Idalia Pacheco, vicerectora de investigación. Y del ingeniero Patricio Bastida, director administrativo. La doctora Gloria Pazmiño, directora de la extensión. Un saludo fraterno a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En que hemos estado trabajando en muchas redes. Un impulso grande que nos dio John Franco en un proyecto de hortaliza fue, hay que hacerlo, hay que avanzar, hay que llegar a los sectores más populares. Y ese impulso que nos dio John, esa palmadita en la espalda, fue de gran valida. Cada día conocemos a investigadores que tienen mucha trayectoria y ese impulso fue básico y fundamental. Fue ese aliento que como que estábamos desmotivados. Pero con esa palmada de John, pues, sacamos el proyecto adelante. Un gran proyecto sobre hortalizas. Así es, Ricardo. Ricardo, pues, es un investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi en la extensión La Maná. Ricardo, qué importante que es que haya en el enclave en que se encuentran en este momento ustedes, ese diálogo de saberes que decíamos, pues, el científico tecnológico emanado de las academias, pero también respetando y recogiendo ese saber ancestral, el que tiene el productor, el agricultor. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ricardo? Bueno, eso es básico y fundamental. A veces, bajo una gran experiencia que nos dio nuestro exdirector de investigación, el ingeniero Gorky Díaz Coronel, también el ingeniero Luis 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 Laguambi, nos contamos muchas anécdotas en donde a veces no tomamos el conocimiento de los agricultores o no tomamos los aspectos de ellos y planteamos investigaciones en el escritorio. Pero cuando nos damos cuenta, el agricultor dice, yo no quería esto, quería estos aspectos de mejoramiento. Muchos agricultores, bajo sus años de experiencia, pues, nos dan a conocer algunas cosas valiosas. Por eso, ahora estamos actuando mucho con la investigación participativa, en donde al agricultor lo hacemos, que él sea un investigador más, que se empodere de la investigación, que el cultivo es el pato. Justamente es una estrategia muy interesante, porque al integrar al agricultor, que obviamente es el beneficiario nato del producto investigado, al ser parte del proceso, de alguna manera se apropia de forma inmediata de ese saber, de ese nuevo conocimiento, y también asimismo a él le sirve de un fundamento importante, ya que conoce todos los procesos desde el inicio, desde el punto de partida. Y él puede darse cuenta dónde anteriormente tuvo errores y ahora los va mejorando. Y también esta cuestión participativa, hacemos de que las generaciones que a veces abandonan el campo, porque dicen, no, es que mi padre no ha avanzado, tantos años de agricultor no ha avanzado. Pero si va viendo que vamos trabajando conjuntamente, va viendo la importancia del campo. Y bueno, recordemos hoy, esta semana, parece mentira, el día de ayer, fue el día del agrónomo ecuatoriano, me olvidaba de felicitar a todos los ingenieros agrónomos por esa gran noble labor, que gracias al hombre del campo y a los profesionales del campo, pudimos mantener la pandemia, porque los grandes héroes fueron los productores, los que estuvieron entregando, los que no pararon en el sector bananero, en el sector hortícola, en el sector de frutas, entregando y manteniendo a las grandes ciudades. Y justamente allí hay que destacar el hecho de que el trabajo que día a día el productor, el hombre y mujer del campo desarrollan, es aunado a la actividad que el profesional también comparte, es decir, se forma un equipo de trabajo entre el productor, el profesional, entre el grupo de consumidores, y también de alguna manera los que administran los territorios en los cuales la actividad productiva se desarrolla. Y en ese sentido, esa alianza que haga la academia con todos los actores y sectores, le permite ser más sostenible en el tiempo, o sea, ubicar situaciones problémicas en las cuales hacer una injerencia, un impacto con esa generación del nuevo consumimiento. Y es el caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi en la Manana. Y uno de nuestros eslogan también es siempre estar vinculados con el pueblo, trabajar biunívocamente, pueblo con la academia, saber en el sector empresarial, en el sector turístico, en el sector agrícola, cuáles son las necesidades en el sistema informático, en el sistema electromecánico, en el sistema industrial, en el sistema educativo, estar trabajando. Y otra cosa, John, hoy también es el día, hoy 22 de junio, es el día del ingeniero zootecnista. Mira cómo estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Sí, definitivamente eso es importantísimo destacarlo, en el sentido de que orientado hacia esa productividad a partir del sector agropecuario, se amalgaman esos saberes y esas profesiones. Y van cada una de ellas a atender hacia el desarrollo como tal, en tu caso como profesional de la zootecnia, es importante el hecho de que integras un equipo virtuoso de investigadores y que se asocian a sí mismo también con productores, con agricultores, que son, decíamos al principio, realmente el motivo y la razón de por qué es que estamos nosotros trabajando e investigando, generando ese nuevo conocimiento. Y sí, eso es básico y fundamental. Los agricultores, al empoderarse, conocen, de hecho, ellos te hacen enlaces, te hacen contactos, te hacen nuevas alternativas y le dicen, bueno, hoy lo probé yo y te lleva al compadre, a la comadre, y dice, mire, vea, yo con este ingeniero estoy trabajando y vamos haciendo. Y el proceso se va dando poco a poco y así vamos cambiando. Hemos trabajado con algunas asociaciones y, por ejemplo, ya se han ido cambiando el pensamiento en los canicultores. Hoy estamos trabajando en otros, con colegios agropecuarios. Y sobre todo con las redes de investigación, que son el motivo del siguiente bloque, al cual nos vamos a ir luego de unos interesantes mensajes. Estamos conversando con el profesor Ricardo Luna Murillo de la Universidad Técnica de Cotopaxi sobre la temática de las redes de investigación. Vamos a hacer un breve corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las redes de agroinvestigación con el especialista Ricardo Augusto Luna Murillo. Él es profesor investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi en La Maná. Ricardo es un generoso tecnista que integra algunas redes de investigación y específicamente la de pastos y forrajes y la de caficultura. Ricardo, ¿nos podrías comentar un poco de cómo están estructuradas estas redes de investigación y sus líneas de trabajo? Adelante. Bien. En la red de caficultura, que la lidera como presidente, Richard Palma de UNESUM, y nuestro director científico es el ingeniero Luis Duicela Wambi de la SPAN. Ellos forman parte del equipo, básicamente. Están también 17 universidades e institutos. Está la Universidad de Cotopaxi, la Universidad de Quevedo, está la SPAN, la UTM, está el Instituto Superior Ciudad de Valencia, y otras instituciones. Entonces, hemos liderado en algunas situaciones, ya tenemos investigaciones, tanto en la SPAN, en la Universidad de Bolívar, en la Universidad de Cotopaxi, en la Universidad de Quevedo. Se han hecho probar, por ejemplo, variedades como Cofenac, los Napopayamino, los Ecorobusta, los Conilón, el famoso café Geisha, un café estupendamente con un alto valor en la parte de industria, también Manaví y Sarchimor. Cada universidad está replicando investigaciones de la parte de la adaptación y producción. Cabe mencionar que uno de los baluartes principales e impulsadores también de esta red para impulsar la caficultura es la empresa Solubles Instantáneos, del señor Salcedo. Hay una cooperación muy interesante allí, en donde está la empresa privada, junto con la academia. De hecho, en pocos días vamos a lanzar ya la página web, en donde podemos, investigadores a nivel internacional, colocar investigaciones, hacer intercambios por estos medios, y seguir trabajando. Podría decirse que el café, al ser un producto que en muchas de las localidades prácticamente recibe un manejo realmente sustentable y sostenible en el tiempo, hace que ciertas prácticas, como por ejemplo, subiendo a la sierra, en las atribaciones de montaña, y obviamente también en Galápagos. Ese bajo uso de insumos agroquímicos, de alguna manera, lo potencia el café como un producto que rápidamente pudiera tener certificaciones y acreditaciones internacionales por su calidad. Sí, casualmente nosotros en nuestro centro de investigación Sacha Huigua, en la parroquia Huazaganda, estamos trabajando armoniosamente con el ambiente. Hemos colocado fréjol, maíz, algunas leguminosas como la clitoria, la flemingia, para que capten nitrógeno, hagan asociatividad con el café. Estamos utilizando un bioestimulante a base de clitoria ternatea, estamos usando algunos repelentes como la típica rosa de muerto, estamos utilizando también otras mezclas de ajo, ají, cebolla, para repeler algunos insectos. O sea, estamos trabajando, porque en el centro de investigación, en una alianza que tenemos con la curia de la Tacunga, el padre José Manangón nos ha dicho, amemos a la naturaleza. En caso, en caso, ya que se nos vaya la mano, usemos algún producto químico. De baja toxicidad, ¿no? Exactamente. Pero de ahí manejémonos con solo orgánicos. Claro, es interesante eso porque nosotros tenemos que seguir produciendo, seguir generando alimentos sin dañar el ambiente, y eso nos permita perdurar a través del tiempo. Y en cuanto también a la red de pastos, hay investigaciones interesantes, hay asociaciones en las cuales también la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentra haciendo parte. Sí, sí, ese es un gran aporte. Ahí está nuestro valioso amigo Emilio Conte, que está representante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y pues estamos haciendo investigaciones. El día 7 de julio, la red de pastos y forraje cumple su primer añito, y gracias a que la presidenta, la doctora Verónica Andrade, es de la UCSE, va a haber también, la UCSE cumple un aniversario más de creación, entonces va a haber ahí algunos congresos, y la red va a estar participando con algunas investigaciones. En este tiempo destacado, hemos siempre dicho, el canadero primero es agricultor, agricultor del pasto, ¿no? Decía un profesor universitario en algún momento, el mejor pasto es el pasto que sobra, es decir, cuando ya el productor, el ganadero, el agricultor, ha generado gran cantidad de alimentos para sus animales, y obviamente pues han satisfecho su expectativa y su necesidad. ¿Cómo manejar de mejor manera como verdaderos cultivos el pasto? Sí, esa es una de las cosas que ahí está el investigador, la Rivera Decker, él siempre decía, el pasto es bueno, bonito, barato, y hay bastante cantidad. Hay que manejarlo como un cultivo, aprenderlo, a trabajarlo, asociarlo, las leguminosas, como clitoria, como manifogajero, como cucsú, como crotalaria, fijadoras de nitrógeno, asociarlo con los megatirsus, con las brachiarias, con los penicetes, aprender a vivir en armonía. Será importante que nos acerquemos a los eventos que las redes organizan, esa página web que va a lanzar la red de caficultura, y obviamente ese aniversario importante que va a tener, el primer aniversario que va a tener la red de pastos, en donde ya ha logrado encajar algunas propuestas y proyectos de investigación, que las va a mostrar en este congreso. Decíamos, es importante hacer el seguimiento, porque eso de alguna manera, a todas las academias, a todos los espacios de formación a nivel superior, inclusive los institutos tecnológicos también, y los colegios agropecuarios en su medida también, tengan necesariamente ese conocimiento y ese acceso a la información. Un poco para no ir repitiendo, digamos así, trabajos que ya han sido gestados por las instituciones, es decir, para poder capitalizar y poder ampliar en mayor medida el trabajo, digámoslo así, ¿no? Sí, ese es uno de los aspectos fundamentales, trabajar mucho con los colegios agropecuarios, los institutos también nos están ayudando, hoy estamos con el Instituto Valencia, el Instituto Sáchila, Calazacón, estamos tratando de armar una alianza estratégica con el Instituto de Manaví, y tratar de cubrir todas las áreas, ¿no es cierto? Claro, es importante en esto integrar a los jóvenes con la tecnología, porque definitivamente el relevo generacional, aunque a mí no me gusta mucho la palabra relevo, yo más utilizo es la integración generacional, implica que los jóvenes se tengan que motivar más a través del uso de la tecnología y aplicada pues al sector agropecuario, la agricultura 4.0, sabemos que en todos los cultivos es posible poderla realizar, el uso ahora de la robótica, que es la que está en un momento determinado, pues también potenciando nuestra vivencia y demás. Y justamente la expectativa que se tiene a futuro, que es la temática de nuestro tercer y último bloque, es precisamente esa conjunción de esa nueva tecnología, que va a permitir que la generación de nuevo conocimiento, pues sea mucho más, de mayor impacto. Vamos a hacer un siguiente corte, para unos interesantes mensajes, volvemos después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las redes de agroinvestigación, hemos estado conversando con el ingeniero socialista, Ricardo Augusto Luna Murillo. Él es miembro de dos redes de investigación, la una en pastos y forrajes, y la otra en cafetutura, que las instituciones educativas en el Ecuador se encuentran integrando. Ricardo es un investigador, es muy exitoso de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la extensión La Maná. Y desde allí Ricardo se encuentra desarrollando muchas investigaciones, trabajando en muchos proyectos, cooperando y potenciando ese nuevo conocimiento. Ricardo, cuando hablamos del futuro, es importante de alguna manera direccionarlo, y que esas redes de investigación, en este caso, en las que tú integras, piensen y direccionen procesos que nos van a permitir lograr realmente sus objetivos. ¿Nos podrías comentar un poco de toda esa prospección que hay a nivel futuro de las redes? Adelante. Gracias, John. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que queremos con la cafetutura y con la red, es impulsar la cafetutura en el Ecuador. Volver a que el agricultor siembre también café. Así como somos primeros exportadores de cacao, volvernos también. El café es algo divino, es una bebida bastante motivadora. De hecho, había una novela clásica, tú te vas a ver acordar. Café con aroma de mujer, pues imagínate. Es motivante esa situación. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es reactivar la cafetutura. Para ello, todas las 17 universidades que estamos en este aspecto, estamos tratando de ya darle al agricultor variedades que se adapten y que tengan una muy buena producción. En esto, en esto, integrar al agricultor es clave, ¿no? Lo pone como actor fundamental del proceso, el productor, el agricultor. El agricultor va a ser el actor principal de este proceso, ya que si él se enamora de la cafetutura, pues va a ir generando futuras generaciones de cafetutores. Claro. Y en el caso de la red de pastos, también es importante porque la ganadería, día a día, va tomando un aje muy importante. Más aún cuando hemos empezado, de alguna manera, a exportar el valor agregado de la materia prima, que es la leche. Próximamente, tal vez lo será un poco de la carne. Y eso, de alguna manera, motiva el interés de invertir en ganadería. Y si hay una red de investigación en pastos y forrajes, que permite aprovechar toda esa amalgama que hay, toda esa biodiversidad, mega biodiversidad que existe en Ecuador para alimentar a nuestros animales, obviamente será un derrotero importantísimo. ¿Qué opinas? Sí, sí, eso es, básicamente ya tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es el doctor Marco Barro, que es docente de la Universidad Técnica de Ambato, pero también es empresario. Y él ya tiene una ganadería en el Cantón La Maná, manejada con feedlock, en base a los requerimientos nutricionales de cada animal, tiene pastos de corte, hace una fertilización de acuerdo al requerimiento nutricional del pasto, luego se asoció con un colega azotecnista, hoy tienen un mercado, o sea, un centro de cárnico en donde tú ya compras carne de acuerdo a tu gusto, de acuerdo al corte que tú deseas, y entonces se le va dando valor agregado. Tengo... Tengo otro compañero azotecnista, Hernán Velázquez, en Ayuriquí, él da asesoramiento a los productores de ese sector, y él ha montado su empresa de queso, yogur, raíquesón, y algunas situaciones. Entonces, le vamos dando valor agregado. El alimento fundamental, más barato, pasto, y de allí vamos trabajando. Claro, y sobre todo el hecho de reconocerlo como un verdadero cultivo, ¿no? Anteriormente se pensaba de que decir, bueno, los peores terrenos, los menos ricos, los menos feraces, dáselos al cultivo del pasto, ¿no? Y ahora es totalmente lo contrario, hay que, pues, en las buenas prácticas agrícolas, inclusive en el pastizal, porque el pasto es la materia prima con la cual es aprovechado por los animales, y luego a su vez, pues, va a la cadena productiva por allí. Claro, casualmente, este, ya bajo una, una idea que nos dio un investigador, el doctor Leonard, Leonard, de Cuba, él dijo, bueno, en un tiempo que llegó proceso, dijo, deshidratan los pastos y vuelven los harinas, y utilizarlos como harina para materia prima, en vez de que tengas harina de pescado, pasta de soya, pues tienes pasto, los deshidratas, los vuelves harina, y de hecho, un investigador, Vicente Herrera, del Instituto Ciudad de Valencia, ya lo hizo ahí, con Maralfalfa, deshidrató Maralfalfa, lo hizo harina, y lo mezcló en alimentación de pollo, y le dio muy buenos resultados, ¿no? Claro, justamente, el ir encontrando esos espacios en los cuales, en la generación de nuevo conocimiento, la investigación, es la que dinamiza el proceso, lo hace más eficiente, y sobre todo, sostenible en el tiempo, da la pauta para que sigamos impulsando esa generación, pues de nuevo conocimiento. Ricardo, el tiempo en la televisión siempre es corto, estamos llegando ya al final, pues de nuestra entrevista, pero queremos dejarte con un mensaje final, para el público que nos puede ver y escuchar, a nivel no solo nacional, sino ya luego también internacional, porque esto se sube a las redes, pues y efectivamente, pues ya es diverso, todo el universo que puede ampliarse. Importante que hagas la invitación también a los colegas y especialistas internacionales en temas de café y pastos para que se adhieran a la red. Adelante, Ricardo. Gracias John por este espacio, un placer estar acá, y el mensaje es que volvamos la vista al campo, hace mucho tiempo, el campo es primero, a los estudiantes que han escogido agronomía, veterinaria, azoteña, agroindustria, han acertado de una manera muy bien, es una de las profesiones más nobles, el campo es lo generador de alimentos, el campo es lo que sostiene al mundo. Muchas gracias. Para todos, unas felicitaciones. Muchas gracias, han sido las palabras del ingeniero sostenido Ricardo Augusto Luna Murillo, investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi en la extensión La Maná. A ustedes, pues muchas gracias por seguirnos semana a semana, por esos me gustan en las redes sociales y todas esas llamadas telefónicas y correos que nos hacen llegar hasta nuestra producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.